Muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo más, en el día de hoy vamos a aprender a cómo crear una torreta en un real 5.1 vamos a aprender que la torreta apunte a un enemigo, si apoyáis lo que va a ser nuestra miniserie o la continuación de esta serie de la torreta no sé, algún invento que me estoy creando ahí en el canal, si lo apoyáis pues básicamente continuaré con el tema de la torreta que dispare, que no sé qué, no sé cuánto y bueno, ya entendéis. Lo que vamos a hacer es crear la torreta me he descargado aquí unos assets de internet, os dejaré igualmente abajo en la descripción para que lo descarguéis no viene ningún material, no sé por qué, se han importado mal, ok. Entonces, click derecho, blueprint class, actor, torreta 2 por ejemplo ya he creado una anteriormente así que nada, no os preocupéis porque he estado haciendo bastantes pruebas porque daba error, ok. Entonces, ¿cómo montamos nuestra torreta? Pues muy sencillo, esto es como jugar al LEGO, señores. Entonces, cogemos el main, cogemos también cualquiera de estos tres, dual, solo o triple, yo voy a coger el solo cogemos estos dos, los multiplicamos por 20 la escala y se nos tiene que quedar de esta manera. Listo, no tiene mucho misterio. Compilamos, guardamos, gráfico de evento, begin play, obtener, clase, todos los actores. Esto es bastante importante, ¿vale? Os quiero hacer una breve explicación y es que si queremos que nos apunte a nosotros, a nuestro jugador, tipo que estáis en una nave y que os acercáis y que os dispare, aquí elegís básicamente BP first person, bueno, vuestro personaje, first person character, third person, lo que queráis. Si queréis que apunte a los enemigos, lo que va siendo un zombie, un monstruo, lo que tengáis, en este caso yo voy a hacer que ataque a, bueno, que apunte al enemigo, que tengo un caballero aquí detrás, ¿vale? Tengo a este tío, que apunte a ese tío, no quiero que me apunte a mí, quiero que sean torretas aliadas. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar el enemigo, caballero, y es muy importante seleccionarlo desde un principio, porque vamos a crear lo que va a ser un array. Aquí sacamos un get y después clic derecho, promovemos y lo llamamos objetivo. Esto es muy importante. Y veis que aquí se nos tiene que colocar el caballero. Si no hemos hecho esto bien y hemos elegido nuestro personaje y creamos después el array, nos tenemos que fijar aquí, porque si no nos va a dar un error próximamente. Entonces, ya, una vez fijado el objetivo que nos interesa, que no estamos cambiando de ahora, ahora, aquí no, esto, ahora, esto. Vale, ya está. Lo hemos fijado. Punto. Evento marcar. ¿Qué vamos a hacer? Clic derecho en delta seconds, promovemos, mantenemos, y vamos a crear un custom event. Este custom event, actualizar rotación, por ejemplo, ¿vale? Lo que queremos es que cada event tick actualice la rotación, porque el objetivo se estará moviendo, digo yo, vamos. Entonces, de aquí sacamos actualizar rotación. Ok. En actualizar rotación vamos a hacer varias cosas. La primera de todas, ¿cuál va a ser? Vale. Si recordáis, hemos montado como si fueran esto unas piezas de Lego. Estas piezas de Lego tenemos que indicarle que se va a mover de ahí. No queremos que se mueva la base. Lo que queremos es que se mueva la torreta de la parte superior. La base que se quede quieta. Da absolutamente igual la base, ¿ok? Entonces, vamos a empezar de aquí. De aquí vamos a sacar un get world location, el cual será el head, este que veis aquí, de la parte inferior, get actor location. Y os quiero decir nuevamente, si queremos que nuestro objetivo seamos nosotros, que nos dispare o nos apunta a nosotros a la torreta, aquí sería obtener carácter del reproductor. No tiene mucho misterio. O si queréis que apunte lo que va siendo a los enemigos, pues cogemos el objetivo y lo enchufamos. Punto. Ok. Después sacamos, encontrar este que veis, mirad la rotación, enchufamos este aquí. Y lo que vamos a hacer siguiente es muy sencillo. Vale. Si recordáis, hemos seleccionado nuestro objetivo y queremos que nuestra torreta se mueva. Vamos a hacer un break rotator. Este break rotator tendremos XYZ, pero lo que vamos a hacer es que en el Yao vamos a poner un menos. ¿Por qué pongo un menos 90? No sé por qué. He estado haciendo pruebas, etcétera, etcétera. Y la torreta no es que me apunta a mí, es que apuntaba raro. O sea, como que la dirección del Yao estaba raro. O sea, si os pasa esto, solucionadlo con el Yao, que yo creo que funcionará. Igual es mi torreta que está un poco bugueada a la hora de descargar, ¿ok? Yo ya os lo comento, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a sacar del pitch, sacamos un ángulo de fijación. Vale. No aparece ángulo de fijación. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar clamp. Porque al parecer, si no buscamos clamp, que es ángulo de fijación, no aparece. Ok. Esto lo hemos enchufado aquí. Vamos a poner el mínimo menos 90 y el máximo 20, ¿vale? Tampoco quiero que la torreta se leve mucho, ¿ok? Entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar un invert rotator. ¿Esto cómo se saca? Tenemos que seleccionar, ¿no? De aquí no, ¿vale? De aquí sacamos invert rotator, clic derecho, split, clic derecho, split. Y tenemos seis conexiones. Ok. Tenemos el invert, ¿vale? Este irá enchufado, obviamente, al pitch. Y este irá, del pitch este que hemos sacado, un make rotator. Este make rotator irá enchufado al yao que hemos visto aquí. Y después, de aquí, no hace falta que hagamos split, obviamente, porque lo que vamos a hacer a continuación, y ya para terminar, el último paso es set world position, no, rotator, perdón, set world rotation de nuestra head, de lo que vamos a disparar. De aquí sacamos un rint interp a, este lo vamos a enchufar aquí. Y después del delta second lo enchufamos aquí. Si queremos el speed, ponerle lo que va siendo un delay, ¿no? Que no apunte al instante, al personaje, sino que vaya un poco, con un poco de delay, ¿sabes? Como apuntando, ¿no? Tipo así. Podéis ponerle uno, ¿vale? Uno está bien. Si ponéis más de uno, yo creo que es muy lento. Una torreta muy, muy, muy lenta, ¿ok? Entonces vamos a ponerle uno. Y ya, lo único que nos falta es, este irá enchufado al target, porque en el current vamos a sacar un get world rotation de la parte superior. Y listo, ya tenemos esto hecho. Lo hemos llamado aquí. Y vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a cambiar este yao aquí, para que veáis a lo que me refiero. Vale. Vamos a meter, obviamente, la torreta. Si no la metemos, no va a ir. Entonces, torreta dos, lo pongo aquí. Y le damos al play. Vale. Como veis, la torreta debería estar apuntando a este tío. No le está apuntando. ¿Por qué? Porque la rotación está mal. He estado haciendo pruebas. Así que ponemos este, lo enchufamos al yao. Play. Y ahora, sí que sí, está apuntando al enemigo. Como veis, está apuntando continuamente al enemigo. Tiene su rotación. Que va hacia, bueno, hacia arriba cuando se acerca. Y si nos bajamos, pues obviamente bajará la torreta. Así que, nada. Espero que os haya gustado el tutorial. Y nos vemos hasta el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.